A finales de la pasada semana alrededor de 200 familias manilveñas recibieron los alimentos de Cruz Roja, una iniciativa respaldada por Asuntos Sociales en la que los beneficiarios también obtuvieron vales para canjear en diferentes establecimientos locales. El Ayuntamiento de Manilva a través de la Delegación de Asuntos Sociales, área dirigida por Paqui López, ha realizado el reparto de los alimentos de la Cruz Roja a 200 familias del municipio. El alcalde Mario Jiménez y López, acompañados por los ediles Eva Galindo, Francisco Becerra, Daniel Muñoz y Marcos Ruiz, junto con operarios municipales, prepararon estos lotes de alimentos no perecederos que sin duda aliviarán la situación de estas casas de familia. Según comentaron los responsables, el valor de estos alimentos ha sido de 5.000 euros más 7.500 euros en vales o cheques de fondos municipales para canjear en carnicerías y fruterías locales. A cada familia se le ha entregado un lote de productos no perecederos, un vale de fruta y verdura y otro de carnicería. La recogida ha sido por cita previa para mantener las medidas de seguridad sanitaria. Por lo tanto, hasta que no salía una persona no entraba la siguiente. En la puerta se les proveía de guantes y mascarilla a los que no los traían consigo. Además, también se disponía de gel alcohólico para asearse al entrar y al salir. Cabe recordar que las familias favorecidas son elegidas después de un minucioso análisis de su situación y están registradas en la Delegación de Asuntos Sociales. Para más información pueden llamar al número de teléfono de la citada área 603-614-945 en horario de oficina.